Las pandillas y la justicia social Una pandilla es un grupo de personas que trabajan a fines ilegales o antisociales. Las pandillas ha sido un problema grave y potente en Colombia. Hay 5, 50 y 17 bandas de pandillas que operan en las principales ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Hay dos pandillas prominentes y más famosos en Colombia. Primero, una pandilla que se llama Los Rastrojos. Segundo, una pandilla que se llama El Clan de Golfo. Primero, una pandilla que se llama Los Rastrojos. Son famosos por el tráfico de marihuana, cocaína y heroína. Sigue teniendo gran influencia en el país de Colombia. Segundo, una pandilla que se llama El Clan del Golfo. Son uno de los principales controladores de la producción y el comercio internacional de drogas en Colombia. En primer lugar, la ubicación de Colombia lo hace ideal para que el crimen prospere. La atmósfera física y política de Colombia es el ambiente perfecto para redes criminales. Las pandillas influyen en gran medida en la calidad de vidas de todos en el país, específicamente de tres maneras. Primero, la seguridad. Segundo, la sistema de educación. Por último, la política del gobierno. Las pandillas en Colombia tienen conexiones con otras lecturas de clase también. Por ejemplo, la justicia comunitaria y más allá de mí. Las pandillas en Colombia. Gracias por ver el video.